Hola Socráticos, acá estoy en un nuevo episodio que les traigo hoy, estas dos guitarras. Vamos a hacer una comparación, como dice el título del video, en estas dos guitarras. ¿Qué es mejor? ¿Tener un buen amplificador o tener una buena guitarra? En este video van a poder verlo. Por el lado del amplificador económico vamos a estar usando este PIVI Rage 158 de 15W a transistores. Ese va a ser el amplificador económico. Y el amplificador más caro, digamos, o al mejor, va a ser este Fender, que es un Fender Blues Junior 4 de 15W también, pero es a tubos. Fender Blues Junior 4 de 15W Fender Blues Junior 4 de 15W Fender Blues Junior 4 de 15W No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no